¿Qué es la glicemia en ayunas? La glicemia posprandial por medio de lo que es el glucómetro que es una prueba muy sencilla, entonces simplemente se trata de un pequeño pinchazo en lo que es el dedo índice, se extrae una pequeña gota de sangre y se realiza la prueba. Es una prueba muy rápida y nos refleja los valores para nosotros tener ya referencia de que si el paciente se encuentra ya propenso o con la enfermedad. Muy buena, vinieron muchos pacientes a realizarse la prueba, escucharon la charla, salieron muy gustosos, adquirieron nuevos conocimientos, entonces hubieron preguntas que muchos de ellos tenían acerca de esta patología. Sí, estuvo muy buena la acogida.